¡Suscríbete! Y yo las anduve buscando y buscando y buscando y no me fue posible encontrarlas Porque quería encontrar un paquete y nunca encontré Supuestamente estas salieron a la venta en Walmart y también en Target Que son donde venden así como que los juguetes de terror coleccionables Pero yo nunca las encontré Resulta que andando en la pulga hace un par de días Encontré esta bolsa y así como que no lo puedo creer Y encontré estas sueltas Y de hecho un juguetito que ya no traía la bolsa Pero por eso es que ven que algunas están abiertas Porque les digo yo las encontré en el tianguis Pero está señalada la bolsa así que vamos a estar abriendo hoy Y vamos a abrir estas que no las he querido abrir Porque quiero ver con ustedes, junto con ustedes, qué es lo que tienen Estas como ven, estas son las de Halloween, ahí dice Halloween Y estas al parecer son las de Chucky Bueno, obviamente estoy en un paquete Pero sí, vamos a abrirlas y vamos a ver qué nos salen Porque les digo que las estuve buscando y buscando y buscando Y nunca tuve suerte de encontrarlas Y pues hasta se estuvo bien Porque me salieron súper baratas Me las vendieron súper súper baratas Porque les digo que fueron el tianguis Entonces fue como que de pura casualidad que las encontré Y pues súper súper baratas Entonces sí, son las de Halloween 2 Estas tengo 4 Y bueno, vamos a empezar con este Este es el primero, es un borrador Este lo encontré así, o sea tenía el señor así como que todo esto Como que literal lo tenía en el piso Tenía unas cosas en el piso Y vi esto y así como que Oh my gosh Y las agarré y vi que estaba cerrado Y luego después ya dijo Tengo más sueltas Y ya me dio estas que las tenía Y también este Sueltas como que en otro lado Entonces ya me vendió esas también Y este estaba tirado también Donde tenía esas Entonces como que a ese se le había caído Alguna bolita Pero la bolita estaba por igual Entonces este sí Se supone que vienen puras cosas con tema de Halloween acá Y en esta vienen puras cosas con tema de Chucky Así que vamos a abrirlas ya Y bueno, empezamos con este Como les digo Este viene siendo un borrador Y como ven es un borrador de Michael Myers Miren eso, está padrísimo Es un borrador de Michael Myers Este es el primero Vamos a abrir este Oh my goodness Vean eso En esta venía este Que viene siendo así como Como la cabeza de Michael Myers Como un papel Vean eso Está padrísimo Y vean el detalle del cabello y todo Vean eso Está padrísimo Y aparte está muy, 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 súper real Está genial Viene este Vamos a borrarlas por acá Y en esta Oh, es un pin Vean, es un lapo pin Entonces este es así como un prendedor Y vean, es también el Michael Myers Es como que la mitad de negro Y la mitad así como que la máscara en blanco Este está padrísimo Es todo de metal Lo voy a sacarle aquí para que vean Ahí está Vean, es como pareciera como si fuera una moneda Pero vean, es del amo De enamo y es así Es un pin de Michael Myers ¡Eso está padrísimo! Le voy a poner mi bolsa Y en este otro ¿Nos falta uno más? Sí Este Viene Ah, este es un llavero Este es un llavero de Halloween también Vean, viene el Michael Myers Así Y pues es un llavero ¡Qué cool! O sea, ya nos ha salido Bueno, tenemos ya Uno, dos, tres, cuatro Cuatro cosas Bueno, este no venía en bolsas Pero se supone que venía dentro de una Originalmente Y viene este Ah, este es nada más una calavera Vean, qué padre Viene este Es una calavera Se supone que es algo parecido a este Pero este pues es el Michael Myers Y este es una como tipo calavera Pero este está pesado No sé, este que se suponga que sea Porque supongo que es como un puppet Pero este no sé Pero están bien padres Vean el detalle Me encantan Ok, esto fue lo que nos salió En las bolitas estas De De Halloween Vamos a mover esto Para acá Vamos a poner estos aquí Porque esto fue lo que nos salió En las de En las de Halloween Estas son las cosas de Michael Myers Y ahora Vamos con esta Que son las de Chucky Y algunas Ya vienen abiertas Porque les digo Como las tenía Y el señor Pero yo creo que Cuando se la apachurraba Se abrieron Pero bueno El paquete en sí Está sellado Así que Vamos a estarlo abriendo Que por cierto Estas tijeras Las compré en Walmart Están geniales Me encantaron Cortan súper bien Ok, esto lo primero Es este Ahí vean Es un llavero Ahí vean Estos dicen Chucky En esta parte Vean El primero es este Que dice Chucky Un llaverito Vean Es un llavero Y dice Chucky Y la siguiente Supongo que es esta Pues ya viene abierta Es esta Y dice Good guys Ah, esta es Chucky Es padre Vean Este Viene siendo Un prendedor Algo así como este Pero dice Good guys Es un prendedor Este está bien Padrísimo Oh, I love that one Ese me encantó Y este Ah, esta es para Las llaves Vean Viene un Land Yard Este es para Las llaves Igual es con temas Así todo De Chucky Dice Good guys Eso sí Este está padrísimo Vienen cosas muy padres Están atrenados Supongo que por ahí Deben venir Aquí está Ah Es una pulsera A ver Dice Hi I'm Chucky Wanna play Soy Chucky ¿Quieres jugar? Oh my goodness Esa está padrísima Esa es una pulsera De Chucky Esta Oh my goodness Esta creo que podría ser Para algún lápiz Creo que a lo mejor Este le podría entrar A algún lápiz Pero miren Es la cabeza De Chucky This is so cool Está padrísimo Este Me encantan Las de Que si vean Las pecas Los dientitos Oh my god Este está súper bien hecho Me encantó Y este que ya venía abierto También Porque les digo que Algunos ya vienen abiertos Voy a fijar la otra mitad De esta acá Porque les digo que yo Creo que cuando se le apachinaron Ahí al señor Este Bien así A ver ¿Esto qué es esto? Esto es para Estoy viendo Si 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 es un imán Si, si es un imán Vean Es un imán De Chucky Este está bien padre Dice Chucky así Y luego trae la cara De Chucky Es un imán Lo voy a poner en mi referencia Y este Vean todo el montón Que tengo ya acá A ver Este creo que es un Un borrador Vean Que padrísimo Este está Súper padre Vean Trae la cara De Chucky Lo dice Chucky Es un borrador Vamos con este Este es un Este Un parche Como para la ropa Como para poner En alguna chamarra O así Vean Que padre Es un parche Súper Y la última bolita Es esta Es esta Y el tercer Son la Ah no Son unas cintas Para los zapatos Si son unas cintas Vean Son unas cintas Y dicen Good guys Estas son las cintas Para los zapatos Y si Estas son Se supone que venían Nueve Nueve bolitas O bueno Si venían nueve bolitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve cosas Y en esta Bueno me salieron Una Dos Tres Cuatro Cinco En esta Fueron cinco Entonces Cuatro Más Hubiera completado Como que yo Creo que todo El set Posiblemente Que hubiera salido Entonces este A lo mejor Unas cintas O a lo mejor Un imán No sé No sé que serán Las otras cosas Pero Porque si ven Ya veron Ya veron Una cabecita Una cabecita Un borrador Un borrador Un pin Un pin Entonces supongo Que a lo mejor Como que las otras cosas Hubieran salido también Para ellos Pero está Genial Estuvieron bien Padres las cosas Y les digo Este set Les digo que salió Como alrededor De Halloween Como en octubre Pero yo nunca Lo encontré En tiendas Entonces pues Que padre Que tuve la suerte De encontrarlo Acá en la tienda De segunda Digo perdón No en la tienda En segunda En el tianguis Literal lo encontré En el tianguis Y pues que padre Porque ya saben Que me encanta Halloween Y pues salieron Cosas padrísimas Creo que de todo Mi favorito Es este Me encantó La cabeza Del Del Chucky Y me encantó Este pen Este pen Está Genial Y de lo de Michael Myers Igual Me encantó Este Y me encantó Este Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorita Los quiero Muchos Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Y eso yo creo que lo voy a poner En una de mis bolsas En una chambar No sé Creo que en una de mis bolsas Pero no sé Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito